¡Morir! ¡O ser libres! ¡Morir! ¡O ser libres! ¡Morir! 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 26 guillotáuticas ¡Viva la república! ¡Viva la libertad! Disparo en 4, 3, 2, 1, fuego Escotilla principal cerrada y asegurada Escotilla principal cerrada y asegurada Oficial de navegación, corrige al rumbo hacia el bicentenario naval Bienvenida a esta cápsula de Contraventa y Marea ¡Navega con nosotros en esta historia! Llega un nuevo jugador de videojuego de batalla naval Word of Worksheet Y es el gran almirante José Pailla El primer personaje hispanohablante que los jugadores podrán obtener A partir del 20 de julio ¡Embárcate en esta aventura y sea un héroe naval! Contra viento y marea Es un juego de estrategia, pero arcade Entonces es una estrategia muy rápida El formato principal son 12 contra 12 jugadores Y tiene que entender muy bien su buque Y de los enemigos Entonces que hay un ángulo de penetración Cuáles son las capacidades que tiene su buque Cuáles son las capacidades que los enemigos tienen Hay tipos diferentes Entonces abrazados, cruceros, bastionadores, portaaviones, submarinos Todos tienen una función y una habilidad diferentes Entonces tiene que entender eso No es solamente Voy a pegar un buque y listo Todo sobre el juego Tenía contacto con un jugador de uno de los programas de voluntarios en el juego Y tenía el contacto con la marina Y preguntó si no quería el contacto Que podría hacer esa ligación con la marina Y bueno, empezó el contacto Hablaron con los oficiales Hablaron muchas reuniones Con muchas ideas Porque no era solo la idea de Padilla Otras ideas también estaban involucradas Y empezó por el año de Bicentenario Lo que están haciendo Lo que el juego tiene Es posible hacer ahora Traer el Padilla al juego Bueno, realmente creo que todo llega como casualidad Como de casualidad se conectó A través de un mensaje en nuestras redes sociales En Instagram Le respondió a esta persona, a su usuario Donde él hacía la solicitud Pues quería hablar sobre el tema de Cómo incluir al almirante Padilla en el juego Y empezamos a hacer ya el contacto Bueno, qué se quiere hacer, qué se quiere plantear Se realizó una videollamada con ellos Con todo el equipo como productor Y ya se fue como planteando Y se fue como dándole cuerpo a este proyecto Que era incluir al almirante Padilla dentro de este juego Batalla Navarra Incluir al gran almirante Padilla dentro del videojuego Se convierte en algo bastante importante para nosotros Como armada Y en un punto muy estratégico Uno, porque a nivel de videojuego No existe un personaje que hable español Este sería el primer personaje hispanohablante Es decir, que hable inmediatamente español Dentro del videojuego Además que se le adicionarían otros idiomas Como el francés y el inglés Pero que hable español Seguramente sería el gran almirante Padilla Dos, a través de este videojuego Dimos a conocer lo que es La batalla naval del lago Maracaibo Nuestro bicentenario naval, nuestros 200 años Y dimos a conocer Por qué es tan importante para nosotros Y para Colombia Este personaje Como lo es el gran almirante Padilla Y ya a través de los distintos contactos Que tuvimos con esta empresa Con la empresa productora del videojuego Logramos mostrar lo que es la armada de Colombia Nuestras capacidades Y todo lo que tenemos Pues por mostrarle al mundo De lo que es nuestra armada nacional Básicamente porque sería una forma diferente De contar nuestra historia O sea, hay una forma diferente De acercarnos a otro público A un público completamente diferente A lo que siempre hemos llegado Un público objetivo completamente distinto A los jóvenes A los que son fanáticos de los videojuegos A los que son fanáticos de la armada Y de pronto no tienen otro modo De acercarse a nuestra historia Si no es a través de este videojuego Entonces, a nivel de comunicaciones Yo creo que se nos abre un espectro completamente distinto Para poder ya en el futuro Realizar otro tipo de acciones Pero a nivel de comunicaciones Se convierte en algo muy estratégico Muy importante Para poder posicionar a nuestra armada Posicionar a la gran almirante Padilla Y posicionarnos a nosotros Y en nuestra historia Con el mundo La idea es que Bueno, para obtener a un personaje Dentro del videojuego Pues hay que ir compitiendo Y ganando batallas Y obtener ciertos códigos Para el lanzamiento de este videojuego La idea es que Una forma de generar esa expectativa Y que las personas se acerquen A este videojuego Y a este personaje Pues eso Dando los códigos de acceso Que llevan directamente A ganar al gran almirante Padilla Y ya puede tenerlo Dentro de su flota Y su grupo de personajes comandantes Bueno, para poder empezar A saber más de este videojuego Y esta instrucción del gran almirante Padilla Dentro del videojuego La idea es que sigan nuestras redes sociales En Facebook Instagram TikTok Twitter Linkedin Youtube O sea, tenemos todos los medios Para que ustedes Se puedan ir enterando A través de nuestras redes sociales De qué está pasando Por qué la gran almirante Padilla Va a estar en este videojuego Y cómo va a ser ese proceso Para que ustedes puedan tenerlo Dentro de su juego Este juego se puede descargar En plataformas Android IOS En celulares Computadores Entonces Va a ser muy fácil Que usted pueda empezar a jugar Este videojuego Y empezar a interactuar Con nuestro personaje Nuestro héroe naval Que es el gran almirante de este país Contra viento y marea Si le gustó esta cápsula Dale like a la campana Y comenta que fue lo que le gustó Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!